Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional les doy la bienvenida a la semana UNIPE en términos generales, una semana que la universidad desarrolla desde hace ya varios años y que la realiza en dos ediciones, una edición invierno, que es esta misma en el mes de agosto, otra edición en el mes de febrero, y que aglutina un conjunto de actividades de todas las áreas de la universidad, en este caso y en esta semana, con muchísimas actividades en desarrollo, con más de 15.000 inscripciones a las distintas actividades que se están desarrollando, que están transcurriendo en esta semana, y en el caso particular de esta línea, que es la Argentina que viene, que es una línea que viene desarrollando y llevando adelante en el marco de la semana UNIPE el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, y que en esta oportunidad, con estas tres charlas, de la que hoy vamos a hacer la primera y que va a moderar uno de los integrantes del SEGOP, que es Alejo Tolosa, y que también va a contar con la coordinación de otras actividades de Jorge Capitanich, que también es parte del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, y como decía, que va a transcurrir durante martes, miércoles y jueves, que así les damos la bienvenida en términos institucionales desde la Universidad Pedagógica Nacional, dejamos el saludo del rector de Carlos Rodríguez, bueno, mi nombre es Ariel Nota, yo no me presenté, mi nombre es Ariel Nota, yo soy secretario general de la universidad, y también formo parte del equipo del SEGOP, del Centro, que lleva adelante esta línea, y como decía, bueno, les damos formalmente la bienvenida a esto que es la Argentina que viene, y que en esta oportunidad intentaremos transitar por una discusión, un debate, la presentación de aspectos o de personas que provengan del gobierno, de la academia, y también del sector empresario, para discutir, charlar, debatir sobre los aspectos que hacen al desarrollo de la Argentina, en el marco de la utilización o de, sí, la utilización de los recursos estratégicos con los que cuenta el país, que entendemos es una discusión que es muy actual, que es muy importante, y que nos sitúa ante el desafío de los próximos años, que así, bienvenidas, bienvenidos, bienvenido Guido, gracias por tu participación, y adelante Alejo, que tengan todas buenas tardes. Bueno, gracias Ariel, gracias Guido, gracias a todos los que están aquí presentes, acompañando la actividad, como decía Ariel, digo, la actividad es la primera del eje, la Argentina que viene, que desarrolla, digamos, el Centro de Políticas Públicas de Estado, Gobierno de Políticas Públicas de UNIPE, la idea este año, nosotros venimos haciendo desde hace bastante este recorrido, pero queríamos focalizar en esto de una mirada más allá, en un contexto, digamos, muy coyuntural también, muy cargado de la proximidad a las elecciones y demás, pero queríamos ver también y plantear algunas cuestiones en una vinculación más estratégica. En ese caso, invitamos a Aido Giorgi, que es una voz autorizada en estos temas, no solo por su participación, digamos, en la Agencia Nacional, lo voy a tener que leer, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Agencia, o conocemos como Agencia I+, D+, I, por su trabajo en la vinculación también entre el sistema de ciencia y tecnología, pero sobre todo porque también proviene, digamos, de la investigación y la docencia universitaria, así que lo vamos a presentar. Guido Giorgi es sociólogo, doctor en ciencias sociales, es profesor de la Universidad Nacional de Lanús, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de El Salvador, ha sido becario postdoctoral de CONICET, actualmente se desempeña como jefe de gabinete en la agencia, lo que decía, la agencia I+, D+, I, así que te agradecemos mucho, Guido, por estar acá, y cualquier otro aspecto que quieras sumar respecto a tu currículum que no te haya hecho justicia, también sos libre de hacerlo. Así que la idea de la actividad, el título de la actividad es Recursos Naturales y Visión Estratégica para el Desarrollo, así que dentro de ese paraguas, dentro de esa idea general, la idea es que Guido nos pueda presentar algunas cuestiones que vienen trabajando, pero también su mirada respecto a estos temas. Así que, sin más, te agradecemos mucho y bueno, te damos la palabra, Guido. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la agencia. Bueno, iba a estar Fernando Peirano, estaba anunciado el presidente de la agencia, yo lo acompaño en todo lo que implica la articulación y la generación de nuevas iniciativas, la planificación de acciones, de innovación interna y innovación a partir de la articulación y el diálogo con distintos actores, así que voy a estar reemplazándolo en esta presentación, que bueno, la idea es, yo creo que voy a presentar un, voy a hacer mi presentación apoyado en un PPT, pero bueno, la idea es que si hay alguna intervención, alguna pregunta, si hay interrupciones, mucho mejor. La idea es que sea una excusa como para poder ordenar y no estar prendiendo la cámara y hablar, que siempre, a mí por lo menos en el caso del Zoom, me resulta mucho más difícil cuando no hay una apoyatura visual que en la presencialidad, así que voy ahora a empezar a compartir, pero bueno, con la virtualización me he convertido en un fanático del PPT, que antes no, era un detractor a hacer rimo. Ahí va, bueno. Nuevamente, gracias por la invitación. A ver, la idea es que lo que vaya a ir contando de la agencia sea una excusa para pensar políticas públicas, públicas, ancladas, concretas, situadas, que están siendo impulsadas por esta gestión, pero no importa puntualmente la gestión, desde una visión del desarrollo, desde una visión del desarrollo, yo iría casi simbióticamente ligada a la idea del conocimiento. O sea, pensar el desarrollo, como voy a decir más adelante, como la posibilidad de crear los propios márgenes de decisión, hacia dónde quiere ir el país, hacia dónde queremos ir como país, como sector, como instituciones, como personas, y esa posibilidad se hace a partir de tener capacidades propias que nos permitan tomar decisiones soberanamente. Digo soberanamente, no en términos de un nacionalismo folclórico, sino en términos de poder decidir con quién nos asociamos, con quién trabajamos, con quién no, desde una posición de autonomía relativa, porque no existe la autonomía ni la soberanía absoluta, desde, diría, desde nunca, diría Ballerstein, de que el mundo es un mundo integrado, no existe algo así como la posibilidad de un desarrollo plenamente autónomo, pero sí tener la posibilidad de diseñar, planificar, y después, bueno, el propio desarrollo a partir de las, o el propio andar a partir de las capacidades que vayamos combinando, y cómo la vayamos combinando, nos permite ir todo el tiempo repensando el camino al cual queremos recorrer, ¿no? En ese sentido, también, no me voy a referir a esto, ¿no? Pero todos los paradigmas de desarrollo ligado a planificación se han modificado en los últimos 30, 40 años, también desde una mirada de planificación situada, y ya no pensando el desarrollo a partir de los grandes o medianos planes de desarrollo, que, de hace bastante, se han demostrado poco, poco útiles y poco pragmáticos para encarar las distintas coyunturas internacionales, regionales y nacionales. Entonces, más que pensar qué es el desarrollo, nosotros trabajamos bajo la idea de qué necesitamos para decidir, como decía antes, con cierto margen de acción hacia dónde queremos ir. Ese hacia dónde tiene que ser parte de un debate colectivo que la Argentina no se da desde hace muchos años. Se da, uno podría pensar hasta qué punto ha habido consenso de cuál es el camino, cuál es el horizonte futuro que ha tenido la Argentina, que han tenido los sectores dirigentes, con los distintos sectores de la economía, sociales, políticos, etcétera. Pero desde el lugar que nos toca, pensar, el desarrollo es generar capacidades. Capacidades soberanas. Y en ese sentido, la Argentina, y acá abuso de la idea de singularidad argentina, es un exceso, pero para las presentaciones los excesos sirven, tienen efecto. La Argentina tiene tres puntos de apoyo fuertes, en los cuales no sobresale a nivel internacional, pero sí genera una base sólida que a lo largo del tiempo constituyen recursos sobre los cuales pensar hacia dónde queremos ir. Siempre se habla del enorme potencial que tiene la Argentina en términos de recursos naturales, y eso, de ciertas visiones, ha sido un puntal para pensar un sistema económico y un sistema de desarrollo productivo, más volcado hacia la explotación en una división del trabajo internacional, aquellos en los cuales, entre comillas, somos buenos y tenemos un diferencial. Eso, desde otro punto de vista, se ha convertido también en un obturador del desarrollo. Desde nuestro punto de vista, los recursos naturales en sí mismos tienen que dialogar con otros dos puntales, que son la industria, y la Argentina ha demostrado tener un sistema productivo industrial, de base industrial, muy potente, y esa potencia se demuestra fuertemente en la capacidad de resiliencia que ha tenido a lo largo del tiempo para resistir a distintos cambios de políticas, a veces de una protección muy fuerte, y en otros momentos de apertura muy fuerte, y esa oscilación entre dos formas de entender las políticas públicas hacia el sector industrial, no han destruido la capacidad productiva del país, sino que en esos ciclos, que son ciclos cortos, vemos cómo hay una destrucción de empleo industrial y de discapacidad industrial, y rápidamente una recuperación. En el 2022 hubo un récord de creación de empresas, se anotaron 23.000 empresas, en torno a 23.000 empresas, que es un 15% más de lo que había en el 2018, cuando hay una destrucción fuerte de la matriz productiva industrial, de base industrial, que en el ciclo económico anterior había tenido una protección relativamente alta. Entonces, hay una cultura industrial que va más allá de ciertos cambios y reorientaciones de la política económica. Y esos recursos naturales y esa industria tienen que dialogar, y acá es donde creemos que... Acá esta debería ser la palanca fuerte del desarrollo, con la producción de conocimiento, con el conocimiento en sus distintas etapas, y en los cuales la Argentina es uno de los países que más se destaca en América, y es la que más se destaca en América Latina, junto a Brasil. La producción de conocimiento, y el conocimiento en términos de su traducción en productos, servicios, mejora de procesos, es uno de los puntos fuertes que tenemos, porque se apoya en un sistema científico, tecnológico muy consolidado en la Argentina. La Argentina tiene la plataforma de I más D, de investigación y desarrollo más amplia y diversa de América Latina. Tenemos el mayor porcentaje de, la mayor proporción de investigadores cada mil trabajadores activos de toda América Latina. Hay tres investigadores, entendiendo investigadores con una definición laxa, no solamente los investigadores de CONICET, sino los que están en el resto de los organismos de investigación del Estado Nacional, pero también en universidades nacionales y también en el sector privado, que es muy poco en relación a otros países. Pero aún así, Argentina tiene el volumen de investigadores más grande, de tres por mil, en función de la población económicamente activa. Brasil tiene 1,3 creo que, no, 1,6 cada mil, Chile tiene 1 cada mil. Entonces, aún con ciertos retrocesos en la política de expansión de recursos humanos y también con ciertas dificultades en los porcentajes de graduación, en la tasa de graduación universitaria, Argentina sigue teniendo no solamente gran cantidad de investigadores, sino un sistema consolidado. Casi todos los países del mundo tienen investigadores, tienen científicos, pero muy pocos países tienen sistema científico-tecnológico. Un sistema de formación constante de científicos de alto nivel, con internacionalización, con un entramado institucional fuerte, que permite generar una carrera sostenida en el tiempo, y algo sí que, y ahora después me voy a referir un poquito al respecto, sí lo que está faltando es ampliar la cantidad de puentes y de actores del sistema de innovación. Hacia donde tiene que crecer la Argentina, desde nuestro punto de vista, no es solamente el sistema científico-tecnológico, sino el sistema de innovación que esté integrado a ese sistema científico-tecnológico. Tenemos también, como condiciones del desarrollo, un entramado normativo que en los últimos años se ha reforzado. Tenemos una ley de presupuesto plurianual para la investigación científica, pero también tenemos una ley de economía de conocimiento, una ley de biotecnología, tenemos una ley de crédito fiscal que financia, a partir de ciertos beneficios fiscales, la inversión en innovación. En verdad, esa ley, falta la media sanción en diputados, pero son todas estas leyes puntos de acuerdo entre los distintos bloques políticos, y si bien las políticas van variando, y eso se ve en los presupuestos, al momento de construir legitimidad y consensos en estos temas, quizás ciencia, tecnología e innovación sea aquella que congrega los mayores puntos de acuerdo entre los distintos sectores políticos. Por eso también nosotros decimos que esta arena de debate, la de la innovación, tiene que ser un puntal, tiene que ser un punto de apalancamiento del desarrollo, porque acá es donde nos encontramos entre los distintos sectores. Después vienen las divergencias, pero acá hay un punto donde podemos dialogar y pensar un futuro compartido. Tenemos un sector de economía del conocimiento, que a pesar de ciertas restricciones externas, se ha convertido en los últimos años en el tercer sector de exportador de la Argentina, el tercer complejo exportador, con 7.800 millones de dólares exportados anualmente, y esto en blanco, o sea, el cálculo también de todo lo que está por fuera de los carriles registrados es mucho mayor, y la proyección es en los próximos años duplicar este monto. Entonces tenemos un sector con gran crecimiento, recursos humanos altamente calificados, como lo planteaba, y siempre en crecimiento. Argentina hay un promedio más o menos de mil, entre 800 y mil doctores egresados anualmente de las universidades argentinas, igual este es un dato un poquito desactualizado, habría que ver este año, pero muy poquitos países tienen ese grado de producción de doctores. Entonces, un ecosistema tecnológico emprendedor muy alto, hace dos semanas salió un informe del BID, que marca que Argentina es el país con mayor cantidad de startups tecnológicas, con un valor de 1.900 millones de dólares, y un poquito más de 100, 103 startups tecnológicas, y también somos el país con mayor producción de, lo llamamos unicornios, lo cual habla no de la política de un gobierno, o de dos gobiernos, sino de una acumulación y una producción de una base estructural que nos habla de, como vengo diciendo, de las condiciones basales, estructurales para pensar el desarrollo. Y también, en algunas áreas en particulares, tenemos capacidades tecnológicas que muy pocos países tienen, y que nos permiten estar en los, uno diría, el club nuclear, el club satelital, y que esas capacidades no solamente están en los grandes actores, por ejemplo, en el caso satelital, INVAP o ARSAT, sino también en actores de menor tamaño que están participando de esa agenda, por ejemplo, dentro de dos días, el viernes, tres días, y vamos a estar haciendo un encuentro para debatir sobre los actores de lo que se llama el New Space, actores que, a partir de todo el desarrollo satelital y aeroespacial argentino, están innovando, con un volumen pequeño, en torno a la agenda aeroespacial. a la agenda aeroespacial. Y por último, y esto es quizás lo que más me interesa remarcar en las próximas filminas, es las instituciones públicas, y el rol que tienen que tener las instituciones públicas y las políticas públicas frente a estos desafíos y estas condiciones instituciones públicas como posibilitadores, como facilitadores, como catalizadores y organizadores también de los distintos sectores. Si hay algo que le falta a la Argentina, no es creatividad, no son capacidades internas de recursos humanos, no es un entramado científico, tecnológico, productivo, ni son recursos naturales, sino son más actores, un entramado de actores más fuerte que pueda aprovechar esa cultura industrial y esos recursos naturales. Y entre esos actores, ahí estoy mencionando algunos con los cuales hemos trabajado desde la agencia, pero entonces, entre esos actores, hay un rol que tiene que, desde nuestro punto de vista, cumplir el Estado, y esta idea de ser instituyente. Ser instituyente en términos de ordenar, proyectar, traccionar a los distintos actores que van surgiendo o que ya existen y tienen posibilidades de innovar y participar de las distintas agendas de desarrollo y que necesitan del apuntalamiento del Estado para hacerlo y para participar. Es decir, un Estado ni que ocupe toda la escena ni que no esté presente en el desarrollo. Un Estado que ni marque de manera estructurada y rígida hacia dónde ir, pero tampoco que deje el libre juego de los actores privados, sino que esté ahí presente no en la emergencia, sino instituyendo. Ahí como ponemos en esa filmina, instituyendo una trama institucional más densa, multinivel, con una división de tareas para evitar las ineficiencias de la superposición de institucional, tanto a nivel nacional, público, privado, provincial, municipal, etcétera, y pensando de manera interseccionalmente. Más adelante voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos de cómo pensamos interseccionalmente el conocimiento, los recursos naturales, las instituciones científicas tecnológicas y el sector productivo. bien. Acá, repito, cuando quieran interrumpirme, bienvenido sea. Ahí no estaba viendo el chat. Ah, perdón. Bien. Entonces, con esto de crear, o más que crear, es fortalecer la trama, densificar la trama de actores, si pensamos a los actores del desarrollo y nos corremos de los actores científicos, tecnológicos y estatales, este embudo, que esto es de la cosecha de Fernando Peirano, digamos, si pensamos más o menos una foto de 600.000 empresas, pymes, empresas que componen de manera formal la estructura económica argentina, hay 60.000 que tienen una estructura de 10 o más personas, es decir, que tienen la posibilidad teóricamente de estar yendo un poquito más, de resolver cotidianamente los problemas, con una estructura de 10 o más personas, está la posibilidad de planificar, pensar, en el mediano plazo, de esas 60.000 empresas, 6.000 han presentado proyectos de innovación en alguna institución pública o privada, en el caso de la agencia son 2.000 en los últimos 8 años, 10.000 empresas que han presentado proyectos a la agencia, 6.000 si ampliamos hacia instituciones, hacia otras organismos del Estado y también hacia fondeos internacionales, de esas 6.000 que han pensado y formulado proyectos de innovación, solo 600 realizan de manera regular actividades de I+. Es decir, tienen algún componente o algún personal interno o tienen algún tipo de sociedad con alguna universidad o algún organismo de investigación que les ayuda a incorporar como una actividad regular la investigación y el desarrollo dentro de su propio esquema de negocios. De esas 660 que son en general grandes empresas explican o comprenden aproximadamente el 80% ese número ahora es un poquito menos de las inversiones de I+.D privadas en la Argentina. Este embudo que por supuesto está estilizado los números son un poquito más específicos pero nos permite pensar el desafío que tenemos para ensanchar la base y tener más actores del desarrollo porque podemos estar pensando hacia dónde tendría que ir la innovación productiva y el rol del Estado pero si en vez de tener 600 empresas que se dedican regularmente a la I+.D tuviéramos 1200 o tuviéramos 2000 estaríamos teniendo muchísimos más actores que podrían traccionar cualquier horizonte de desarrollo un desarrollo más apoyado y apuntalado en los recursos naturales o en el conocimiento en la biotecnología en la inteligencia artificial etcétera y en ese sentido y para hablar más concretamente quería compartir algunos datos de financiamiento acá tienen la estructura del financiamiento estatal de lo que se llama la función ciencia y técnica que serían toda la inversión que hace el estado en investigación y desarrollo como ven los porcentajes se mantienen en términos de distribución más o menos iguales desde el 2009 hasta el 2022 cuando empieza a impactar sobre todo en el 2023 la ley de financiamiento plurianual que lo que establece es el incremento del financiamiento de la función ciencia y técnica del 0,23 que era en el 2019 de todo el presupuesto proporciona el PBI al 1% en el 2030 ese crecimiento inyecta se implica cuadruplicar en los porcentajes que estamos ahora implicaría triplicar ahora estamos en el 0,38% del PBI a la función ciencia y técnica 38-36 ahora no me acuerdo hoy en día implicaría triplicar al 2020 lo que el estado nacional invierte en ciencia y tecnología y ahí vemos cómo cambia la estructura en el 2023 este 59% 10 puntos más proporcionales implica mucha más plata puesta en universidades nacionales lo que hace esta distribución en este tramo es diversificar el fondeo para actores más allá de el ministerio de ciencia tecnología innovación con ISET y la agencia básicamente acá están las universidades nacionales pero también está el INTA la CONEA no la CONEA no la CONEA está acá CONAE el Instituto Nacional del Agua parques nacionales etcétera o sea toda una serie CEGEMAR que es el servicio de minería geológico de minería argentina es decir hay muchos más actores o sea hay actores que antes recibían menos financiamiento y lo reciben muchos más lo que permite también desconcentrar la política científica de ciertos organismos que igual en términos nominales crecen o en términos nominales irreales crecen porque la torta se agranda como ven en el caso del también el otro perdón también el otro actor que aparece es el Ministerio de Ciencia en este 9% y 10% en el 2022 y 2023 que corresponde principalmente a los fondos que van a la federalización de la ciencia este 9% y 10% del 2022 y el 2023 que va a seguir estando ahora en adelante son fondos que se ejecutan a través del COFECITA acá lo tienen que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología es importante porque eso también le da un carácter territorial a los proyectos y esa cartera de proyectos federales en una parte importante tiene que ver con agendas provinciales muy atadas a la explotación de los recursos naturales por ejemplo en el Norte Grande y en el NOA gran parte de los proyectos financiados con este 9 y 10% van a minería en Catamarca y sobre todo a litio pero no solamente Catamarca Salta Cujuy si vemos La Rioja también si vemos esa cartera de proyectos está concentrado en minería en el caso de Mendoza en el agua y así y así otros otros recursos yendo también más a lo que se llama la jurisdicción MINSID donde está la agencia CONICET el Ministerio de Ciencia y la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Banco Nacional de Datos Genéticos vemos como aparece el COFESID con un cuarto del financiamiento la agencia es solo el 6% es el 2,6% de toda la función ciencia y técnica y es el 6,4% de todo el financiamiento de la jurisdicción ¿Y qué es la agencia? y acá voy más puntualmente esto lo voy a pasar rápido voy a intentar pasar todas estas filminas rápido para quizás conversar un poquito más dialógicamente qué es la agencia a diferencia del resto de los organismos de ciencia y tecnología la agencia tiene como eje la promoción del conocimiento y esa promoción de conocimiento la hacemos no por atrás adentro sino de manera transversal a toda la institución del sistema científico tecnológico o sea cada cada uno de los organismos que sectoriales donde se hace investigación tiene su propio financiamiento para llevar adelante sus propias tareas de investigación lo que hace la agencia es apoyar de manera transversal a todas esas investigaciones por eso nuestra tarea es más la promoción no la investigación sino la promoción de la investigación y de manera un poco esquemática pero que la verdad que sirve para sintetizar lo que hacemos la tarea que tiene la agencia es que las buenas ideas se puedan convertir en proyectos que sean evaluados con los estándares más altos y que esa evaluación permita convertir a esas buenas ideas en conocimiento y ese conocimiento en tecnologías productos y servicios en ese sentido las definiciones que vayamos teniendo y el diálogo que vamos teniendo con los distintos actores nos permiten poder incidir en las agendas primero en qué agendas financiar y priorizar y de qué manera intervenir y a partir de qué valores y a partir de qué definiciones estratégicas intervenir en esas agendas tenemos tres fondos no importa esto lo voy a pasar rápido y hay una cartera de nueve mil proyectos y esto sí solo como dato no como no para contarles tanto lo que hacemos la agencia tiene no voy para atrás perdón la agencia tiene tres fondos hay uno el FONCIT financia la investigación científica y en el FONCIT de manera mayoritaria no preguntamos cuál es la utilidad del proyecto que estamos evaluando sino si se hace con ciertos estándares científico tecnológicos y metodológicos que la propia comunidad define como de calidad el FONARSEC que es el Fondo Argentino Sectorial es el que lleva adelante los proyectos que siguen la agenda estratégica del país y acá es donde se inscriben las convocatorias que voy a mencionar más hacia el final que tienen un carácter de agendas prioritarias y sobre la frontera de conocimiento es decir no es solamente fortalecer a ciertos sectores porque son considerados estratégicos sino fortalecerlos para que desarrollen tonología de punta generar capacidades para tomar decisiones con el mayor grado de soberanía posible y el FONTAR es el fondo que financia el sector productivo el grueso de la cartera del FONTAR es innovación tecnológica pero hay una parte muy importante que es de modernización o sea que permite a las empresas renovar el equipamiento sin necesariamente generar capacidades propias para desarrollar nuevas tecnologías sino para producir de manera producir en la Argentina tecnología que ya existe en otros países en ese entre esos tres fondos tenemos 9000 proyectos y de esos 9000 proyectos solo 2000 voy a invertir el número que está ahí solo 2000 están volcados hacia el desarrollo productivo al desarrollo innovativo productivo 7000 son de investigación científica con mayor o menor grado de madurez tecnológica pero en términos generales son proyectos de investigación científica que los conocidos PICT que es una convocatoria anual que tenemos todos los años y que hoy en día comprenden 6500 proyectos esa es la investigación rutinaria o sea es como un para explicarlo de alguna manera es como la base de la cual pueden llegar a surgir a brotar desarrollos tecnológicos con impacto pero necesitamos que esa base sea ancha sea creativa no esté buscando el impacto porque la ciencia y el desarrollo tecnológico funciona a base a prueba y error y por cada desarrollo tecnológico exitoso tenemos 50 100 que o no terminan o no pegan ese salto de maduración tecnológica o cuando lo pegan fracasan y esa es la lógica propia de la innovación fracasar más que tener éxito nosotros y este es un es un objetivo necesitamos densificar la cartera de proyectos que busquen el impacto pero no a costa de esos 7000 proyectos científicos tecnológicos sino en vez de tener 9000 tener 12000 15000 proyectos que nos permitan llegar mucho más allá de lo que ahora tenemos y ensanchar esa base de empresas que se dedican a la innovación ¿a qué apoyamos? ¿qué tipo de apoyamos? esto lo voy a pasar adelante y sí y esto sí me interesa remarcar es que la manera en la cual organizamos nuestro trabajo nuestras políticas públicas tiene que ver con cinco ejes transversales que lo que hacen es en cada uno de ellos intentar cruzar en algunos más en algunos menos en digital no pero cruzar recursos naturales con la capacidad industrial productiva y ese sistema científico tecnológico está constantemente produciendo conocimiento hoy en día esas tres carriles dialogan poco pero cada vez dialogan más lo que intentamos hacer a través de las acciones que vamos llevando adelante es generar oportunidades para que dialoguen para financiar ideas que lo que hagan es reunir conocimiento con producción y en algunos casos conocimiento con producción con recursos naturales por ejemplo en el caso de alimentos intentar pasar de proteínas verdes a proteínas rojas intentar generar desarrollos bio nanotecnológicos que nos permitan desde el enfoque de una salud producir más y mejores alimentos producir biofertilizantes que no solamente mejoren la productividad del campo sino que la vuelvan más verde y que también impacten en la salud humana en el caso de la energía no solamente hacer la transición energética desde no renovables a renovables sino también pensar nuevas formas de no renovables perdón de renovables disculpa como la producción de energía undimotriz maromotriz es decir energía producida a partir de las olas en eso en estas ensayos pruebas que hemos hecho y ahora que son convocatorias hemos visto que en algunos casos hay muchos actores que vienen a buscar esas oportunidades de financiamiento y en otros casos hay muy pocos ahora les voy a mostrar esto lo voy a pasar rápido en esta convocatoria la convocatoria para proyectos estratégicos para la transición energética nosotros nos habíamos preparado para recibir un volumen de proyectos y recibimos mucho menos proyectos de lo que pensábamos entonces la agenda de la transición energética que es una una agenda que en el caso de la las renovables implica el aprovechamiento de recursos naturales desde un enfoque verde y sostenible está mucho más presente en la agenda pública y en la agenda diría normativa que en la agenda de los actores que pueden llevar adelante proyectos reales y concretos de transición energética y esos actores son los que necesitamos que se multipliquen para poder tener para poder imaginarnos y empezar a caminar un desarrollo más verde porque podemos yo podría acá decir a partir de de los números del BID de los organismos internacionales lo importante que es tener abandonar una matriz de no renovables a renovables etcétera etcétera pero cuando convocamos actores recibimos pocos en esta convocatoria lo que nos proponíamos era y esto es grandilocuente por eso lo traigo promocionar proyectos que impulsen el cambio estructural del sistema energético nacional desde un régimen centrado en los hidrocarburos hacia la incorporación incremental de tecnologías basadas en recursos renovables y de baja emisión de gases de efecto invernadero a partir de desarrollo científico tecnológico pensamos siete líneas termosolar eólica biocombustibles litio hidrógeno y un dimotriz y una que que sea la 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 integración de todas esas energías al sistema de producción es decir no solamente producir energía sino como por ejemplo trasladarla este cómo hacer el transporte y la distribución de energía y lo que recibimos y acá bien tienen un un panorama bien grande recibimos 25 propuestas de las cuales 20 fueron estaban técnicamente en condiciones de ser evaluadas el resto las otras cinco no cumplían ciertas formalidades importantes y de esas 20 adjudicamos 13 y como digo estábamos este nosotros habíamos pensado mil millones de pesos para adjudicar inicialmente pero rápidamente después habíamos pensado en un techo mucho más alto pero terminamos adjudicando sólo el 17% más del monto original y de hecho el porcentaje de adjudicación es un porcentaje relativamente bajo perdón alto un 52% para este tipo de convocatorias donde lo que se está evaluando son proyectos de alta tecnología en general se van a recibir muchos más proyectos y lo que seleccionamos son solamente los de alta factibilidad y de alto impacto tecnológico y la verdad que el grado de adjudicación fue bastante alto por ejemplo en termosolar un dimotriz y en las tecnologías de transporte y distribución tuvimos 100% adjudicación y en biocombustibles que es una línea que es bastante financiada por otros instrumentos de la agencia solamente financiamos uno que y esa era una línea donde nosotros esperamos recibir más actores actores que quizás tienen una alta capacidad para recibir financiamiento de innovación tecnológica clásica pero cuando tienen que pensar tecnología de frontera no llegan y eso es lo que nos hace diferentes si queremos pegar un salto del desarrollo poder producir tecnologías de alto impacto en nuestra capacidad de producir valor agregado de producir trabajo y de mejorar todos los indicadores productivos sociales y ambientales esta convocatoria para nosotros fue un llamado de atención respecto de con qué actores cuenta el sistema porque repito porque vuelvo a algo a veces no se trata solamente de cuánta plata se invierte sino de las capacidades que hay para ir a ese desafío que en este caso planteaba planteamos nosotros como expresión del Estado del Estado argentino otra convocatoria que está ahora abierta y que también dialoga con los recursos naturales es la convocatoria para proyectos estratégicos de desarrollo sostenible bueno que digamos el el punto desde el cual estamos trabajando es la agenda el plan nacional perdón el plan nacional de mitigación y adaptación del cambio climático que estableció el gobierno nacional lo lanzó el año pasado y sobre ese plan hay una serie de desafíos y esta convocatoria se inscribe dentro de esas acciones y la idea es justamente también producir tecnología frontera para subir la vara en este en este en este tema como plantea acá el objetivo una de las metas es reducir la presión sobre los sistemas naturales la biodiversidad y los ecosistemas a partir de pensar estrategias productivas de economía circular de producción más limpia de sustentabilidad de los ecosistemas naturales y manejo de desastres ambientales o sea más de adaptación y mitigación y también pensándolo en entornos urbanos en ese sentido se trata de bajar la dependencia hacia los recursos naturales que tienen no solamente el sistema productivo sino el funcionamiento distintos actores públicos y la saturación por ejemplo de los entornos urbanos con los residuos esta convocatoria está actualmente vigente estamos esperando recibir proyectos por dos mil trescientos millones de pesos en total con un monto de doscientos treinta millones por proyecto pero también lo que estamos viendo es que lo que están apareciendo son consultas de actores que tienen un un horizonte de innovación mediano y acá lo que necesitamos son locomotoras para usar una figura bastante vieja del siglo veinte o siglo vecinueve pero locomotoras que traccionen la innovación de otros actores que es como decía antes que cuando mencionaba lo de new space que son estas pequeñas y medianas empresas que están pensando en nanosatélites picosatélites desarrollo de componentes aeroespaciales que lo que hacen son abastecer o pretender ser proveedores de los grandes actores del sistema aeroespacial o de los grandes demandantes de información producida por los satélites y radares entonces ahí que tenemos tenemos un complejo con una gran locomotora de la cual hay una cadena de proveedores que o proveen directamente y por ende suben su capacidad productiva para alcanzar esa meta otro ejemplo es IMSA y como IMSA ha desarrollado en Mendoza y aledaños una cadena de proveedores que van hacia hacia las necesidades que tiene la empresa entonces es una locomotora que tracciona directo o indirectamente porque también al subir la vara de sus proveedores esos proveedores generan tecnología que luego puede ser transferida adoptada por otros actores que la demanden o que se conviertan en replicadores de esa tecnología bueno en transición energética nos cuesta la idea acá es que en desarrollo sostenible intentar levantar esa vara y estamos viendo que lo que hay son más bien proyectos de un grado de innovación medio-bajo y están faltando esas capacidades de innovación fuerte que también estamos intentando impulsar en el campo de la bio y la nanotecnología que acá me salgo un poco un poco de lo específico de los recursos naturales pero también me sirve para pensar cómo las políticas de innovación generan valor agregado a los recursos naturales y en este caso al recurso natural que históricamente ha traccionado la economía argentina que es el agro tenemos varios ejemplos en la agencia yo diría muchos ejemplos de la agencia de innovación aplicada a aumentar la productividad del sector agro sobre todo más agro que ganadero más a la producción agrícola que a la producción animal sean biofertilizantes sea en el desarrollo de moléculas que generan granos granos de mayor resistencia pero también tecnologías que permiten la trazabilidad de la producción permitiendo la entrada a mercados que tienen estándares verdes bastante altos y que requieren credenciales que validen ciertos estándares de producción agrícola y ganadera el voy rápido perdón el ejemplo más grande más grande más que más ha rebotado de un financiamiento al al sistema agropecuario ha sido el el de la el de la modificación genética a la soja a partir del hb4 que lo que ha permitido es hacer un un grano más este hacer una planta resistente a la sequía resistente a las inundaciones o sea el estrés hídrico tanto por exceso como por falta y que eso ha sido validado por un conjunto de países que a los cuales ya estamos exportando no exportando solamente el grano sino exportando la tecnología la patente que surge de ese financiamiento que la agencia ha hecho la agencia pero no importa la agencia pues a lo largo de muchos años y esto va más allá de colores políticos y gestiones una política sostenida entonces no solamente estamos exportando soja sino estamos exportando la tecnología que permite producir soja o sea la patente a otros países lo cual hace de una explotación del recurso natural con un valor muchísimo más grande y que impacta no solamente en la empresa no solamente en INDEAR que es la empresa financiada por este con el apoyo del Estado sino también al CONICET al cual pertenecen los investigadores y a las universidades en el Rosario y el litoral al cual pertenecen las y los investigadores que han hecho este desarrollo ahora todo esto es voy a pasar esto rápido todo esto es posible o ha sido posible por la inversión que ha hecho de manera sostenida la política pública generando incentivos bien claros para la innovación Argentina tiene un gran desafío que es impulsar la innovación privada en I más D la inversión privada en I más D que sea acompañada por esa inversión pública que tiene una señal bien clara hasta el 2030 con la ley de financiamiento plurianual ahora la falta de inversión privada podríamos sentarnos a discutir largamente por qué es si por la macro ciertamente por la micro no porque cuando hay inversión privada tenemos muchos ejemplos micro de inversiones sumamente redituables en términos de exportaciones todo lo que es Santa Fe y Córdoba y sobre todo Santa Fe en biotecnología ha tenido una explosión estos últimos años muy fuerte en términos básicamente de ingreso de divisas pero lo que están faltando y acá vuelvo a lo que decía antes son actores para ese desarrollo y cuando estemos densificando y yo creo que hay datos de que estamos densificando la trama de actores privados de actores públicos que tienen en la cabeza la innovación la incorporación de tecnología para agregar valor ahí vamos a estar pudiendo armar y eso es parte de los objetivos de los desafíos más que objetivos que tenemos en los próximos años un conjunto de mesas para pensar hacia dónde queremos ir en términos de horizonte de futuro de desarrollo y cuál es el lugar que van a tener los recursos naturales ahora con esto voy cerrando hay un debate muy fuerte abierto actualmente respecto de qué hacer con el litio o qué hacer con vaca muerta y con vaca muerta que es algo donde YPF ha sido el gran tractor de ese desarrollo y que ha permitido pero que lo ha hecho con inversiones de actores privados que se han sumado a la mesa tanto litio como vaca muerta como la soja que ha sido un sector el agro en el cual no hemos a pesar de este ejemplo no hemos pegado un salto todavía en términos de valor agregado presentan muchos desafíos para pensar hacia dónde queremos ir en términos de desarrollo vaca muerta no es solamente la extracción hidrocarburífera y gasífera y su exportación con bajo nivel de procesamiento también dialoga con todo un conjunto de iniciativas de base tecnológica que hacen a la extracción la exploración la extracción y el procesamiento de ese recurso por ejemplo las empresas que desarrollan los visores de realidad de realidad aumentada que permiten entrenar a los trabajadores de los pozos petroleros entonces ahí tenemos economía el conocimiento puesto puesta al servicio de una mayor tecnificación y una mayor sí tecnificación de las y los trabajadores de un sector de base de base hidrocarburífera ahora ¿qué vamos a hacer con ese gas ese petróleo ¿cuáles quiénes van a ser los proveedores que van a permitir explotar hasta su máximo punto esos recursos naturales? por ejemplo todos los desarrollos de polímeros que permiten inyectar en los pozos petroleros para poder hacer salir al petróleo en la materia prima esos son desarrollos de universidades nacionales de CONICET que están situados en todo el país el primero de los de los las lentes arreglamentadas me refería a una empresa que está en Parque Patricio la de los polímeros es una investigadora que es una investigadora un grupo de investigación que está en Misiones y en Chaco y por esto ahora si cierro está también todo el debate del litio que vamos a hacer con el litio lo vamos a explotar y exportar con un grado de de desarrollo bajo o sea procesamiento de la salmuera y listo o vamos a estar desarrollando baterías y en el caso de desarrollo de baterías como eso es un una acción que se inscribe dentro de un sistema y no es una un desarrollo de base científica tecnológica para demostrar que somos capaces pero que no termina integrándose con una cadena de transporte de energía con un sistema de producción de autos eléctricos o vehículos eléctricos como también se está desarrollando en la plata bueno hay toda una serie de cuestiones que nos remiten a debates clásicos del desarrollo de la Argentina clásicos entonces yo quise más centrarme en lo que hacemos en la agencia para debatir lo que se puede hacer y también los límites que tenemos y vuelvo a esta frase de que más que pensar más que definir qué es el desarrollo como un horizonte a futuro nosotros pensamos el desarrollo como la generación de capacidades para poder sentarnos en la mesa con todos los actores que estén pensando en innovación y poder decidir con un grado de autonomía grande hacia dónde queremos ir cuanto menos herramientas tengamos para para poder proyectarnos de manera realista este menos dueños somos de nuestro futuro entonces el desarrollo comienza por tener una mayor integración entre toda nuestra base de conocimiento con toda nuestra capacidad productiva y con todos esos recursos naturales que la Argentina todavía sigue teniendo mientras no dialogue en términos de sistema vamos a seguir en estos ciclos de impulso al desarrollo y de retroceso de destrucción y creación que estamos lamentablemente bastante acostumbrados la idea ahora sería si les parece poder dialogar hacer preguntas o bueno también críticas por supuesto gracias Guido muchas gracias por la exposición muy claro también digamos no solo la acción de la agencia sino también eso que vos presentabas como algunos algunos condicionantes o también algunos limitantes y algunos desafíos también de cara al futuro así que digo dentro de eso que vos presentaste que me parece que también se vincula mucho con el título con la idea de la charla de tomar los recursos naturales también abrimos el espacio si hay alguna pregunta algún comentario de aquellos que están acá en el zoom que quieran realizar podemos habilitar también el micrófono conversar alguien que quiera hacer algún aporte el tema de el sitio me parece ya es muy convocante pero a ver si alguien se anima también a hacer alguna alguna pregunta se anima alguien más si quiere pero que es y aprovechando que esta actividad la desarrollamos en una universidad que tiene cierta especificidad que tal vez no la acerca tanto a lo que tradicionalmente la agencia ha venido financiando a lo largo del tiempo pero que en los últimos tiempos si se ha acercado por ejemplo en los pictos y en algunos proyectos que tienen que ver más con la innovación en el área social o con la investigación en el área social y educativa lo que te pregunto es con un grado enorme de especulación también por eso desde donde se dice cuáles entendés que pueden ser las mejoras por parte del sistema para reconocer y oficializar la existencia de un espacio de innovación en las propias empresas que al no tener los parámetros tradicionales de evaluación del propio sistema científico tecnológico muchas veces queda invisibilizado aquella aquellos saberes tácitos del saber hacer que se dan muchas pymes y que desde el propio sistema no tenemos como validarlos en términos tradicionales ahí yo veo un rol de la universidad pedagógica como tal por eso también hago profeso esta pregunta está buena la pregunta y va esto de densificar la trama de actores porque hay un gap entre ciertas fuentes de ciertas fuentes de ciertos espacios donde hay recursos donde hay certificaciones donde hay acreditaciones por un lado no solamente la agencia y el conocimiento práctico que tiene alguien que trabaja en la empresa familiar desde los 16 años o 14 años y tiene un conocimiento técnico pero quizás empezó la carrera en ingeniería esos dos años y dejó ahí pero sabe muchísimo más tiene muchas más ideas y tiene mucha más idea de un proceso innovativo que alguien que haya estudiado ingeniería formalmente y ahí hay un gap que de hecho si uno mira no voy a ser alarmista pero quizás deberíamos preocuparnos el porcentaje de graduados universitarios en la Argentina está cayendo y eso es un debate que las universidades nacionales digo nacionales pero no solamente el sistema universitario se está dando desde hace un tiempo de quizás pensar carreras más cortas no necesariamente volcadas al mercado de trabajo pero sí que permitan otro esquema de certificación de saberes más rápido no de menor calidad pero sí por tramos y ahí hay algo que Argentina está por debajo de Chile en números absolutos de graduados universitarios me olvidé el número y eso es un dato que estuvo resonando lo cual no implica que haya menos capacidades y recursos humanos sino que hay menos terminalidad entonces yo creo hay un debate que el sistema universitario tiene que llevar hasta última instancia que es la duración de las carreras hay una hay un cambio también en la matriculación o sea como los los estudiantes o sea qué tipo de carreras están eligiendo los estudiantes yo soy sociólogo y estamos viendo como las carreras humanísticas y así sociales están bajando mucho la matrícula y están creciendo otras entonces digo ahí hay también una porque la matriculación la inscripción de estudiantes secundarios sigue siendo alta o sea el problema es la terminalidad entonces la la voluntad de estudiar de hacer estudios superiores está en gran parte de la población una parte de población grande la cuestión es cómo dar una respuesta con carreras más cortas yo creo que la orientación hacia el mercado de trabajo hay que tomarla con mucho cuidado porque la todo esto en grado ¿no? posgrado es otra cosa pero porque uno puede diseñar una currícula volcada al mercado de trabajo con las tecnologías y con la estructura actual que en cinco años quede totalmente desactualizada y sabemos que cambiar la currícula de grado en general los planes de estudio es bastante trabajoso en algunas universidades entonces ahí quizás ese diseño más universal que tienen los grados en la Argentina en términos generales es algo bueno porque da una flexibilidad mucho mayor entonces quizás acá estoy dando una opinión totalmente como si estuviera codado en la barra de un bar pero una una duración más corta con maestrías más específicas pero que ese grado siga teniendo un carácter más amplio y diverso para dar flexibilidad a los grados universitarios argentinos me parece que podría ser una buena combinación desde nuestro entre las cosas que hubiéramos querido hacer y no nos dio el tiempo una de las cuestiones que hemos hablado muchas veces es que la Argentina tiene una carrera de investigador científico y tecnológico que se destaca a nivel mundial tiene una una un camino para la formación doctoral que se destaca a nivel mundial lo que no hay es una política pública y tampoco está su sustituto privado para formación en maestrías tecnológicas de hecho las maestrías en la Argentina tienen un problema grave de hecho cada vez más las maestrías terminan siendo un paso previo para el doctorado por un lado o una formación para gente que lo que va a hacer es validar conocimiento que ya tiene eso en término en grosso modo entonces digo sería sería importante generar algo similar a las becas que tiene con ICET para formación doctoral para maestrías para formar tecnólogos tecnólogas para formar recursos humanos que tengan una orientación técnica que quizás son tecnologías blandas no necesariamente tecnologías duras pero que no terminen una formación doctoral necesariamente hoy en día hay un problema entre lo que propone el estado la política pública en términos generales y ciertos requisitos más flexibles eso digo bueno podrías seguir hablando pero no sé si va hacia donde vos decís o sea donde vos querés nosotros vemos una cuestión dije que no iba a seguir hablando pero voy a seguir hablando que nos parece importante es una de las de los niveles que es necesario fortalecer mucho para tener un sistema de innovación que hoy no existe son las instituciones lo que uno podría llamar las instituciones intermedias que están entre los organismos que financian y los actores que llevan adelante los proyectos que estamos hablando las universidades son claramente actores establecidos pero la Secretaría de Investigación a veces y de transferencia y las áreas de transferencia y vinculación tienen un músculo más débil en lo que implica la tecnología el desarrollo la investigación y quizás tiene un músculo más fuerte en la transferencia territorial en el extensionismo más clásico territorial son pocas las universidades que tienen por ejemplo centros pymes pymes universitarios entonces ahí hay algo para fortalecer esa trama faltan centros tecnológicos en donde estén sentados la universidad los organismos de ciencia y tecnología y los distintos sectores productivos las cámaras faltan unidades de vinculación tecnológica y gestores tecnológicos ¿por qué son importantes? ¿por qué lo menciono en función de tu pregunta? porque el empresario o la persona que está en una empresa no tiene que hacer todo puede tener esa idea puede saber cuál es su demanda puede saber cuáles son las oportunidades de mejora pero la escritura del proyecto la tiene que hacer un formulador y la gestión financiera del proyecto la tiene que hacer un vinculador es lo mismo que si nos ponemos la cabeza de un investigador un científico y un científico formula el proyecto gestiona las importaciones compra los insumos gestiona las licitaciones con el área de la universidad para una reforma de infraestructura para eso tendría que haber que hay en muy pocas instituciones personal de apoyo tendría que haber un área de comercio exterior que haga que el sistema funcione con sus partes de manera más eficiente que el investigador investigue y que la administración administre y que la administración financiera administre financieramente y la administración técnica administre técnicamente bueno hoy en día tenemos una baja especialización de esos distintos perfiles desde nuestro punto de vista el sistema tiene que crecer hacia ahí en una sofisticación pero bueno nada me fui me fui pero después boli o sea Alejo creo que está motivado Alejo ahí estoy ahí estoy bueno un poco nos queda poco tiempo pero un poco vinculado a lo que vos decías digo esto de las redes del entramado Fabio pregunta también esto de si las cooperativas pueden acceder a estos lineamientos por un lado esa es una pregunta y la otra pregunta si te parece también como para pensar así las dos a la vez o tenerlo presente ¿cómo articula los proyectos de biotecnología como el trigo HB4 con las demandas sociales que giran en torno a los OGM que entiendo serán genéticamente modificados esto pregunta Lizanne bien a ver con respecto a lo de las cooperativas hasta hasta el 2021 las cooperativas no podían acceder a los financiamientos de la agencia voy a hablar específicamente de la agencia o sea no eran para el estado nacional no eran actores de la innovación con una visión muy vieja desde el 2021 nosotros Fernando Peirano y todo el equipo pusimos las tomamos las medidas necesarias para que una cooperativa se pueda presentar en Criptan en Linaes etc etc se pueda presentar en igualdad de condiciones a cualquiera de los instrumentos de la agencia cumpliendo una deuda y eso la verdad que ha permitido una inclusión y una ampliación de los actores de innovación por supuesto actores que les cuesta más en general digo porque Sancor es una cooperativa no podía acceder a los financiamientos de la agencia sobre todo porque es una gran empresa no una pyme pero es una empresa que tiene una variedad y más largamente desarrollada de manera interna entonces además hemos hecho convocatorias específicas para cooperativas de la economía social con un acompañamiento particular por parte del ministerio de la agencia entendiendo que la gimnasia de pensar en términos de innovación quizás era un poco tan menos desarrollada en esos tipos de actores y la verdad que ese acompañamiento especial nos ha servido bastante así que la respuesta es sí las cooperativas pueden participar si no son como actores de la innovación directamente planteando proyectos se pueden asociar a otras instituciones para presentar proyectos donde esas cooperativas son adoptantes de esa tecnología o son beneficiarios de esa tecnología así que hay múltiples maneras en las cuales las hemos incorporado necesitamos mucho más desarrollo de las capacidades de esos actores para porque muchas veces en esos lo que hemos visto es que tiene una penetrancia y un impacto social mucho mayor lógicamente en términos de trabajo y en términos de redes y en tramados sociales que una pyme clásica a ver con respecto a lo que planteas HB4 es un buen ejemplo porque ha generado varios varias controversias yo creo que ha generado varias controversias por el rebote público que tuvo porque no es ni el primero ni el único ni el único ni el primer desarrollo de modificación genética del trigo de la o de un producto agropecuario producto agrícola hay un tema que hemos discutido varias veces en alguna de las mesas de trabajo que es la construcción vos ahí decís la ciencia no se desarrolla en el vacío hay parte de estos desarrollos científicos tecnológicos que no tienen no incorporan al momento de la factibilidad pensar en la construcción de la legitimidad social de ese desarrollo lo que se llama la licencia social que implica construir con los distintos actores involucrados o preocupados por la agenda en la cual puede impactar ese desarrollo construir puntos de acuerdo y puntos de acuerdo éticos y tecnológicos y que son básicamente políticos no son neutrales son políticos la minería uno puede tomar como casos controles en San Juan la minería ha tenido un grado de licencia social muy alto entonces el grueso de la conflictividad minera se da en algunos lugares pero la provincia tiene un modelo de desarrollo minero fuerte en otras provincias no Mendoza por ejemplo se da todo lo contrario la minería no tiene legitimidad social como para ser llevada adelante y ahí las ciencias sociales tiro agua para mi molino las ciencias sociales pero también el tipo de tecnologías blandas y metodologías que pueden desarrollar instituciones como la UNIPE tiene un rol muy importante porque justamente si si la dimensión social del desarrollo tecnológico se limita a los estudios de impacto no sirve porque los estudios de impacto muchas veces lo que miden es hacer una evaluación sobre ciertos estándares que se pueden pasar o no y muchas veces llegan tarde al momento de llevar adelante esos desarrollos y transformaciones tecnológicas hay muchísimas investigaciones muchísimas investigaciones de tipos sociales que lo que hacen es analizar las representaciones los sentimientos las organizaciones populares sociales en distintas temáticas entonces ahí hay algo donde las ciencias sociales las ciencias más blandas si los queremos poner de alguna manera tienen mucho para aportar para pensar cuáles son los límites de los desarrollos científicos y tecnológicos y cuáles son las rigideces de esos límites o sea cuáles son los límites que se pueden negociar por ejemplo la explotación offshore en Mar del Plata o en Tierra del Fuego en Tierra del Fuego hay plataformas hace un montón del tiempo y no pasa nada porque hay una cultura social productiva sobre todo en Río Grande particular pero cuando se quiso hacer en Mar del Plata el debate social terminó bloqueando ahora igual lo terminó destrabando también con un trabajo fuerte que se apoya básicamente en investigaciones en estudios entonces ¿cómo se articula? se debería articular completamente se debería articular debería ser parte digo yo pero no lo pedimos de este tipo de desarrollos el el capítulo social y voy y voy a mencionar algo que hoy estamos empezando a discutir tenemos un programa de inteligencia artificial para financiar proyectos de inteligencia artificial y ese ahora un capítulo de ética muy fuerte y para nada cerrado o sea el debate sobre la legislación en la recolección almacenamiento y procesamiento de los datos es algo que en mi opinión recién estamos empezando a ver a nivel mundial o sea la regulación ahora Estados Unidos el Congreso de Estados Unidos está pretendiendo armar una agencia que regule a las grandes empresas tecnológicas en el negocio de la recolección y procesamiento y venta de datos bueno nosotros estamos empezando a discutir eso y estamos pensando dónde entra un debate muy un intercambio muy cortito no se queden con que esto es lo que vamos a hacer pero es dónde interviene el comité de ética se interviene en la formulación del proyecto se interviene en la evaluación del proyecto interviene en la ejecución del proyecto o en todas y qué comité de ética si el comité de ética de ciencia y tecnología que tiene el ministerio si el comité de ética de cada institución si el comité de ética sea un tipo de comité de ética interinstitucional que involucre por ejemplo la Secretaría de Innovación etcétera etcétera ¿no? ahí hay muchísimo para no legislar o regular sino para pensar de qué manera esa innovación tecnológica y acá no estoy hablando de recursos naturales pero esa innovación tecnológica tiene muchísimas implicancias que no llegamos a dar y sobre eso hay que construir legitimidad social y no ir viendo sobre la marcha bueno cómo se va solucionando que es un poco lo que pasó con la minería en Chubut bueno vamos a poner ahí unas mines después vemos hay tres o cuatro personas tres o cuatro grupos que están de acuerdo y después la presión fue insoportable y se bloqueó o las factorías de salmones también en Tierra del Fuego entonces digo menciono cuestiones donde ha sido la licencia social ha sido clave y no solamente con los recursos naturales sino por ejemplo con inteligencia artificial pero bueno no sé si respondí puntualmente pero compartí algunas cuestiones bien candentes de lo que estamos viendo en la agencia a mí se me ocurrieron un montón de intervenciones posibles o de aportes posibles de la universidad que te los vamos a hacer llegar dale 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 no no en serio porque es algo que estamos estamos preocupados y y cuanto más voces tengamos que que permitan pensar hacia dónde caminar pues la la licencia social se construye abriendo el debate ampliando la mesa este y teniendo todas las voces que haya que tener para después este ver cómo se genera una síntesis este no hay que tenerle miedo a abrir porque si no eso se vuelve en contra este esa es la manera por lo menos en la cual trabajamos este intentamos trabajar con temas algunos más complejos otros no pero bueno está buenísimo Ariel si cualquier aporte va a ser bienvenido bien bueno ahí ahí respondió también terminó Lisandro si respondió la pregunta un tema muy complejo bueno también queda abierta la posibilidad de seguir charlando con vos Guido en futuras en futuras intervenciones en futuras charlas este y seguir ampliando y profundizando sobre este tema digo como 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 marcaba Ariel también al principio digo no es un tema que en el cual digamos nosotros también como universidad pedagógica estamos impulsionando empezando a a debatir digamos así que es interesante esto que vos nos aportás también desde otros desafíos que quizás a veces va por el lado de esto marcada como la licencia social o la agenda por un lado y lo que lo que ustedes también ven en términos estratégicos a mediano y largo plazo así que como para cerrar digo solamente aquellos que están presentes todavía invitarlos a la actividad de mañana tenemos una actividad mañana también a las 7 de la tarde que es multilateralismo y acuerdos internacionales que va a dar Oriana Cherini los invitamos a participar también de esa actividad se pueden seguir inscribiendo digamos a la semana UNIPE en la página de unipe.edu.ar así que vamos a frenar ahora la grabación de esta actividad ¿ya?